Papá, mamá, inscribe a tus hijos e hijas en el registro civil y evítate gastos innecesarios. La Alcaldía de la Familia y la Comunidad de Masaya y el bufete popular Boris Vega, en estreno del Código de la Familia, convocan a los padres y madres de familia con hijos o hijas menores de 7 años, para que los inscriban en el registro civil en la gran jornada de inscripción que realizaremos este viernes 10 de abril a las 2 de la tarde. En el Parque Central de Masaya. Si tienes hijos o hijas menores de 7 años y no los has inscrito en el registro civil, aprovecha esta gran jornada de inscripción.